Un motorista de 57 años ha sufrido una caída cuando circulaba en la Gran Canaria 65, carretera que sube a Santa Lucía, según ha informado el 112. El suceso tuvo lugar a las 10 y media de esta mañana de martes. El afectado presentó traumatismo craneal de carácter moderado y tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Esta mañana la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, y la concejala de Desarrollo y Promoción Económico, Desarrollo Local y Emprendeduría, Nira Alduán, visitaron al grupo de 30 jóvenes desempleados del municipio de 30 años que durante 11 meses se convertirán en alumnos trabajadores gracias a dos nuevos programas de formación en alternancia con el empleo, PFAE, en las especialidades de instalador y mantenedor de sistemas domóticos e inmótico para la gestión de casas y edificios inteligentes y ahorro energético y en el montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios nivel 1. Este nuevo grupo está formado por 13 mujeres y 17 hombres, Domótica Santa Lucía 2 y Santa Lucía Eficiente, que así se llaman los cursos, están cofinanciados por el gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Lucía y la inversión supera los 680.000 euros. La dominicana Xiomara Fortuna, la hispanochilena, la vaca y la canaria Ida Susal, son los artistas que pondrán música al 29º encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica, el SPAL, que se va a celebrar este año bajo el título Mujeres en Lucha. Cada año va creciendo, cada año va complementándose y es fruto de la escucha que intentamos hacer a la realidad social que abordamos, que en este caso, como bien decían las compañeras, la alcaldesa y la concejala hemos querido centrar en la lucha de las mujeres. La programación de este año fue presentada ayer en el Teatro Víctor Jara por la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, la concejala de solidaridad de Pino Sánchez y el coordinador del SPAL, Chema Santana. Ojalá este SPAL contribuya también a crear más conciencia a favor de la igualdad, a escuchar y aprender de todas aquellas personas y en especial las mujeres que luchan. El SPAL 2019 comenzará el próximo 22 de marzo con la inauguración de la muestra Frida, mole, chocolate y tequila de la artista mexicana Julia Crespo. Otro de los eventos ya consolidados dentro del SPAL será el Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social, que tendrá lugar del 9 al 11 de abril. Tres días para conocer diferentes acciones, líneas de trabajo, reivindicaciones y luchas de la mano de mujeres que vendrán de países como Colombia, Mauritania, Guinea Ecuatorial, Chile o Marruecos. La alcaldesa de Santa Lucía presidió el pasado viernes en el Centro Sociocultural de Valos la apertura de un encuentro de colectivos culturales y sociales que fueron asesorados por el Servicio Municipal de Orientación y Asesoramiento a las Asociaciones, sin ánimo de lucro para compartir experiencias. El nuevo servicio municipal, llamado La Alcancía, se encarga de ofrecer ayuda a los colectivos en el acceso a las subvenciones públicas y privadas. El servicio se ofrece de miércoles a viernes, en horario de mañana y tarde, en el propio Centro Sociocultural de Valos. Que si aquí avanzamos, avanzamos en el municipio, avanzamos en la isla y avanzamos en Canarias porque al final pues vamos moviendo, vamos haciendo movimientos importantes en pro de aquello que nos interesa y yo creo que todos los que estamos aquí nos interesa la calidad de vida. El Centro Municipal de Solidaridad de Santa Lucía celebró el pasado jueves en el Centro Juvenil Punto J un coloquio titulado Canarias no es solo blanca, una mirada afrodescendiente. Cuatro personas contaron en primera persona sus experiencias personales para abrir un enriquecedor debate entre la veintena de presentes a esta convocatoria. Estos jóvenes hacen sus pinitos delante de la Cámara. Son las diez personas que finalizaron la semana pasada un curso de reportero de televisión que impartió el periodista de la Sexta, Miguel Vega. El curso estuvo organizado por el Punto J de Vecindario. Ucrapero Unedul Trabajo Enriquecero spring spring un educio puesta au el em